Pocos lo conocen Pocos adivinan que guarda soberbia el lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Usted es un canalla que abandona sin razón Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Usted se siente un fano, destrozando una ilusión Es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia el lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Usted es un canalla que abandona sin razón Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor Usted es un mal hombre, sin nombre, señor Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso Y lo peor, señor, es que así lo amo yo